Monarcas Morelia llegó a la mitad del torneo clausura 2012 en la cima de la tabla general. Este logro lo alcanzó este domingo en la jornada 8 al conseguir 17 puntos. En orden descendente lo sigue América, Monterrey y Tigres con 15 puntos cada uno. En el actual torneo del equipo de la Fuerza lleva 5 partidos ganados, 2 empates y solo una derrota. Mantiene invicta su cancha y 4 jornadas al hilo con la victoria. En el torneo Apertura 2012 Miguel Zabá es su líder de goleo con 6 goles. El equipo de la Fuerza tiene un total de 12 aciertos a favor con 7 en contra. La monarquía se encuentra con un plantel histórico 5 que este año ya han sido convocados al TRI. Primero Rafa Márquez para el cotejo de hace mes y medio ante Venezuela y ahora Gerardo Lugo, Miguel Zabá, Enrique Pérez y Aldo Leao para el partido del jueves ante Colombia en Miami. Adrián Aldrete, Enrique Pérez, ambos defensas y Federico Vilar han sido pilares para los encuentros con 720 minutos de las 8 jornadas jugadas. Morelia es un equipo muy balanceado en todas sus líneas. Han confirmado porque es el mejor hasta la jornada 8 del torneo. Con información de Alejandra Soto, Informa Guasar TV.